Y un aplauso grande para ustedes, los ganadores del Diario 1. Hola, Lorenita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, gran alegría porque tenemos grandes premios. A ver, contanos, ¿cuántos han sido los ganadores? Tenemos seis ganadores, tres con la tarjeta modalidad tradicional que reparte 5.000 pesos. Cada uno se va a llevar 1.667. Y tenemos también tres ganadores con la modalidad virtual. Tres de ellos serán los afortunados y cada uno se va a llevar 3.334 pesos. Muy bien, ¿usted se llama? Valeria. Valeria, ¿cuánto se llama? Valeria, entonces. Es ganadora con la tradicional, se lleva 1.667. Un aplauso grande para Valeria, ¿usted se llama? Ana Olman. Ana Olman, ¿y usted se llevó cuánto, Lorenita? También 1.667. Al igual que la señora que también ha ganado con la tarjeta tradicional. Mi nombre, Hilda La Ferrara. Hilda La Ferrara, bueno, ¿tiene destino? ¿Alguien me va a contar qué va a hacer con este dinero? Paga el cuento. Muy bien, ¿usted también? Eso. ¿Y nada para el conductor, por ejemplo? No, perfecto. No, quería saber si estaba dentro de los planes, por ahí. A usted se lo van a entregar cuando traiga la autorización. Cuando traiga la autorización. ¿Eh? ¿Por qué? Estás estricta. ¿Cómo es esto? Estoy estricta. No entrego premios si no es a los titulares. Ah. Se debe registrar la persona que puede venir a cobrar el premio. ¿Usted venía a cobrar el nombre de? De mi marido. Ah, ¿y ya lo mató? No, no lo maté todavía, no. Que firme la autorización. Que firme primero y después sí. Perfecto. ¿Y entonces se lleva el marido que todavía no ha pasado mejor de vida? Se va a llevar 3.334. ¿Por qué? 3.334. Ah, todo igual que el resto. Porque son ganadores virtuales. Ah, mira, ¿eh? Ay, bueno, amigo, ¿qué va a pasar con él? Trajítela de Perú. Trajítela. Trajo la autorización. Trajo. Él trajo la autorización. Ah, ¿y a él se lo pagás sin autorización? Con autorización. Bueno. ¿Cómo andas, gallina, amigo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Qué cosa? Ferenciamiento de servicios astronómicos. Muy bien. Ah, muy bien. Esto de los buenos. Y se llama el amigo... 3.334. ¿Este también virtual? Virtual. Un aplauso grave, ¿eh? Felicitaciones. Vení, que falta una por ahí. Venga, venga el marido. Rápido, 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 amigo. No tenga miedo, tenga cuidado. Esto es como el dengue. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Pues sobre... Vení, vení un poquito más adelante. Se gasté sobre el pucho. Ah, sí. ¿Eh? Tenía... Porque también... Pues está jodida la flaca, ¿eh? También la mandó a la mujer a cobrar... Yo le cuido los premios a todos. No, no, como corresponde. Está legalista. Al ganador. Está legalista. Vino la mujer y le dijo... Ningú leo, le tengo más ganas. El ganador es el marido. Que venga el marido. ¿Y el señor se ganó? 3.334. También virtual, entonces. Un aplauso grande. Firma la autorización. Firma el recibo y le entregó. ¿Y usted tiene destino este dinero? Yo voy a comprar algo a lo... Estito. Ah, lo es Estito. Muy bien. ¿Pronóstico entre Perú y Argentina esta noche? Sí, en Argentina. ¿Sí? ¿Cuánto? 2 a 0. 2 a 0. No le ve la carne, usted está apando. ¿2 a 0? Perfecto, 2 a 0. ¿Para el amigo Gallina? 2 a 0. ¿2 a 0 quién? Benedetto y Messi. Perfecto. No pensé que me iba a decir Perú. Bueno, perfecto. Benedetto y Messi por la camiseta. A ver, ¿qué pronóstico? Argentina. Argentina, ¿cuánto? 3 a 1. 3 a 1. ¿Usted, señora? Argentina, 1 a 0. 1 a 0. Bien. Yo muy más para el lado de este. 1 a 0. ¿De Benedetto? Sí, de Benedetto. ¿El delantero de River? Bien, ¿eh? Sí, Benedetto y por el lado. Perfecto. ¿Y usted? 1 a 0, Argentina. ¿Y el gol de? Benedetto. Benedetto. Muy bien, ¿eh? Un aplauso grande para todos los ganadores. ¿Cómo sigue esto, Lorena? Tienen tiempo de registrarse y controlar sus tarjetas hasta mañana, hasta las 3 de la tarde. Tanto la modalidad virtual y tradicional. Recuerden que en el virtual tienen que sí o sí entrar nuevamente al Wingo desde la PC para poder corroborar que son ganadores. Muy bien, gracias, Lore.